En realidad todo el mundo lo que está haciendo es comerse el mercado del uno al otro porque el servicio más o menos, todos quieren el máximo nivel de servicio y aportan los medios tecnológicos suficientes para conseguirlo pero no en el resto de las empresas estoy pensando que ese áxima habría que corregirlo en la próxima presentación es decir, esto para aquí pero no para allá Sí y no La tecnología base Ha faltado un paréntesis que dijera TIC al final de la presentación ¿Cómo traer tu proyecto TIC? Desde mi punto de vista, sí y no O sea, yo no pondría la parte TIC Esto tengo que permitir que mi experiencia sea en el monotip Eso lo digo desde el principio para que no lo toméis como un áxima total Pero yo creo que cualquier producto, cualquier tecnología, incluida la TIC la tecnología base no va a cambiar Lo que cambia realmente es el posicionamiento del mercado ¿A qué mercado vas a ir con esta tecnología? Esto es trabajo de marketing Saber si este producto lo vas a aplicar con esta ventaja o con esta otra ventaja Si vas a ir a por este mercado o vas a ir a por este otro mercado Si vas a ir a través de este canal o vas a ir directo Si vas a ir a esta zona geográfica o a esta otra Depende mucho de tu posicionamiento El posicionamiento puede ser la misma tecnología, el mismo producto exactamente pero que la percepción sea absolutamente distinta O un ejemplo A todos os suena muy distinto un servidor para Pymes con respecto a un reemplazo nativo de exchange Pues la tecnología que hay detrás es muy parecida Salvo una pequeña cosa esta que hemos puesto Es solamente una pequeña cosa El 95% o el 99% del producto sigue siendo exactamente el mismo Pero vamos a un mercado completamente diferente Con un posicionamiento completamente distinto Con una propuesta de oro completamente distinta Y es un cambio completo solamente con esa extra que le hemos aprendido Yo siento no poder asumir tu razón Porque veo que es un mundo de tiburones Que todo el mundo sabe a donde quiere ir Pero todo el mundo se está dañando los unos a los otros Que no ocurre en el resto de las empresas Que normalmente juegan con una nueva idea Donde a lo mejor no hay ni siquiera mercado El mercado hay que establecerlo o hay que abrirlo Pero en la STIC también hay mucho nuevo mercado que se está generando Por ejemplo cuando apareció en internet Cuando apareció en los buscadores Cuando apareció en las redes sociales Todo esto es un nuevo mercado que no existía Y todo esto es el género de cierno Nuestro caso es particular Donde hay mucha competencia Las empresas de la final son empresas Que es un poco la filosofía Que se traduciría detrás de esa pantalla La presentación de derechos Empresas es pelotazo ¿Qué empresario está pensando Estoy pensando en la deslocalización en este país? Que tenemos ejemplos en los últimos 20 años Para dar y tomar ¿Qué empresario ha pensado alguna vez El empresario tradicional? Me refiero a vosotros que sois más modernos ¿Quién ha pensado en vender su empresa? Nadie, nunca jamás Ya, pero tampoco van a votar mucho el riesgo Nunca jamás Y acaso las segundas generaciones De los auténticos empresarios Pero los primeros empresarios Nunca jamás habían pensado en eso Entonces eso hay que cambiarlo Esa filosofía hay que cambiarla Por lo menos En el inversor tradicional Y yo no sé si anunciándoles Previamente ya el pelotazo Va a servir de aliciente A ver Es que tenemos algún año ya Tú lo has dicho Esto va orientado a Dicho con otras palabras Empresas pelotazo Los inversores Capital riesgo Invierten en empresas pelotazo O sea Es eso Empresas de muy rápido crecimiento Que necesitan mucha inversión Y que no van a conseguir esa inversión De otra forma Y que van a tener una evaluación muy grande En poco tiempo Poco tiempo La ciencia de la antigua Lo que comentaba De servidores Y que comentaste El modelo de negocio Y me chocó Como con software libre Tenéis un modelo de negocio Basado sobre todo Si no recuerdo mal En los servicios que dabais Posteriormente a las descargas ¿No? Pero en el caso ¿Me podías explicar un poco ¿Me podías explicar un poco Sigue siendo el mismo? Si es Con Exchange Tú vas a tener Un pago de licencia Muy grande al principio Y cada unos pocos años Microsoft te va a cambiar Los productos Para que estés obligado A pagar de nuevo la licencia En lugar de pagar Unas licencias muy grandes Por un producto Monopolizado Que te va a estar Forzando A adaptarte tú Al sistema Nosotros lo que te damos Es un producto Mucho más abierto Donde tú puedes acceder Mucho mejor a los datos No tienes a Obama Viendo tus correos electrónicos Con Exchange Lo tienes Sin embargo Con nosotros Está todo aumentado Está todo más securizado La base es software libre Y con una Suscripción Mensual Anual O que no Como prefieras Hacer el pago Pues tiene garantizado Las distintas actualizaciones Y tiene garantizado Que nosotros No tenemos a forzar A cambios radicales Pero en cambio Si tenemos a adaptar A la tecnología Que ya tienes Porque tus usuarios No lo van a forzar Y mi persona No tiene nada que decir Con respecto a esto ¿No puede cambiar Tecnógicamente De manera que O sea que hay mercado Si cambia Si cambia su tecnología Para echarnos de mercado Está echando de mercado A todos sus clientes Entonces Ahí tienes la garantía De que no lo vale Debería cambiar completamente Sus protocolos de comunicación Y nuestro secreto Es que estamos utilizando Los mismos protocolos Que utiliza Es simplemente Una observación Sobre lo de antes Esto ocurrió Ya en Inglaterra En el año 1700 y pico Cuando se les ocurrió Ampliar el vapor Para sacar El agua De las minas La gran revolución Industrial Que empieza Entonces Siguió Los mismos Los mismos pasos Que está siguiendo hoy La revolución Que representa La utilización Del ordenador En resumen Entonces Es oportunidad De negocio Es todo nuevo Es un mercado Completamente abierto Total Entonces Cualquiera Que tenga una idea Que sea innovadora Que resuelva algún problema De una persona gorda Pues tendrá Mucho más facilidad Que el señor Que se limite Pues a un simple Programilla De poca monta Entonces Las posibilidades Son enormes En consecuencia Oye El campo Para los emprendedores En este terreno A mí me parece Que es formidable Y que Las ideas Que has dado tú Sobre los siete Los siete Efectos O sea Los siete condicionantes Que has puesto Pues es el mental O sea Lo que has dicho Vale o no ¿Por qué? ¿Por qué? Si resulta Que tú te presentas Con un Es decir Te presentas Con un producto Que va en un pendrive Lo enchufas Al ordenador Del tío Que tiene todas las pesetas Encima de la mesa Esperando que salga algo Le digas Mira Resulta que Pincho aquí Le doy a la Q Y tengo Los telares De la primera fila En la pantalla Y ese tío No está haciendo nada Además Pum Aprieto Y me dice ¿Cuántas horas Trabajo esto? Y tomo decisiones Inmediatamente ¿De qué cuesta? Entonces dice No, un momento Voy a asociar Con El interés Es financiación Es decir Sí, pero es un buen punto Básicamente Todas las ideas Que tienen futuros Son aquellas que Te ayudan a A aumentar la productividad Y mira Desde el siglo XVIII Que todas las ideas Que se ayudan a aumentar La productividad Pues ahora lo mismo Pero con Una hoja de la información Sí, por favor La pregunta es cotilla Durante la fase de flirteo Sí ¿Cuál fue la pregunta Que más te sorprendió Por parte de los inversores? Uf No me voy a dar eso Porque ya empezamos Hace cuatro años Y ya no tengo Que la memoria Se me mantenga Pues quizá La que más me sorprendió Es La que me dije Donde Oye Y si Decimos invertir ¿Cómo reaccionaría Si decidimos cambiar Al director ¿Cómo reacciones eso? Básicamente Les dije Que no era problema Yo soy Fundador Y empresario Y emprendedor Antes que Director-gerente Si yo tengo que tomar Un segundo puesto No es problema Pero a cambio Exigiría Que el nuevo Director-gerente Que se encontrara Que fuera Fantástico Pero que Primero Que me den la oportunidad A mí De demostrarles Lo que soy capaz De hacer Bill Gates Era fundador De Microsoft Y se mantuvo Como CEO Hasta que Aquellos Entonces Si Bill Gates Lo hizo Y tiene una cara De panor ¿Por qué yo no? Que soy mucho más guapo Una pregunta más Sí Aquí y luego Antes Es una de las ideas Que yo me he quedado Es que no solamente Es una financiación En el sentido De que Como has comentado Que uno de los factores Que pusiste bastante La balanza Es que conozcan El sector Sí O sea En realidad A la hora de Hacer una evaluación Del socio Para mí De todo lo que has comentado ¿Vale? Que todo tiene su relevancia Esto sí que es algo Muy importante Porque claro La visión que yo veo Cuando te De acuerdo a la charla Que tú has comentado Cuando tú estás pensando En un negocio Es un negocio Que gracias a estos señores Que van a invertir En tu negocio Lo vas a poder hacer crecer Y tú te fijas más En el proyecto Que digamos En lo que hablábamos De la propiedad De la empresa Seguir en este proyecto Toda la vida Y demás Sí Simplemente Comentarlo Que a mí lo que más Me ha dado la atención Es ese papel asesor A ver A priori Pues hablamos De capital de riesgo Y se ven casi Como unos señores Que ponen Desde el desconocimiento Van a poner dinero Y van a pedir Un retorno de inversión Etcétera Y ya está Tú en cambio Lo ves que Al contrario Lo vas a tener O sea Lo que nos has comentado Están ahí sentados En el Consejo de Administración Y tienen un papel Muy activo Sí O sea No es desde luego Como un banco Que lo que tienes que hacer Es devolver el préstamo Sí Tienen un papel muy activo Exacto Y no deberías buscar jamás Capital de riesgo Saberte por el dinero Nunca Capital de riesgo Tienes que exigirles Que te aporten más Tienes que exigirles Que entiendan El mercado al que vas Y dirán tu modelo de negocio Si no lo entienden No llegues a ningún acuerdo con ellos Y además es algo Con lo cual Los puedes dejar impresionados En los riesgos que tengas Decirles Bueno ¿Y yo por qué tendría que permitirte A ti invertir en mi empresa? ¿Qué sabes? ¿Qué me puedes aportar? ¿Cuáles son las ventajas Y los incumentes Que ves en esta empresa? Las fortalezas Las debilidades ¿Qué consejo me das Que pueda aplicar De aquí a dos semanas? Cosas así Hay que ponerlos incómodos Hay que hacer que ellos También se vendan a sí mismos Eso los dejará impresionados Realmente Porque a ellos les gusta Sentirse Que no vas a poder ir Por dinero Que vas a poder ir Por algo más Que tengan referencias De tu mismo sector Que te justifiquen Que merecen la pena Llegar a acuerdo con ellos Y sí Desde luego Un inversor capital Nunca debería microgestionar La empresa Pero sí que tiene que aportar En el costo de la administración Y que tiene que tomar Decisiones lógicas Y razonables A ayudar a tomarlas Entonces Ahora eso tiene que entender Lo que se va Sí En línea con lo que estaba preguntando ¿Qué se ha aportado Más específicamente? ¿Os ha aportado Más mercado? ¿Os ha aportado Más tecnología? ¿Realmente os ha ayudado A avanzar más? Y luego De cara a la salida Hablabas de Posible De luego salir Y competir Pero no hay pactos Anticompetencia Que te un poco Te blinden De hacer Esa guerra Luego O de Lo del MySQL Y luego el tema De En las que sales ¿No te piden Permanecer un tiempo Una empresa Con el siguiente Inversor? Eso es habitual ¿No? Sí, sí Las cláusulas De salida Bueno, nosotros no hemos tenido De la salida todavía Entonces Por lo general De una charla Cuando la hemos tenido Si llegamos ahí Pero Sí Por lo general Hay cláusulas En las cuales Tienes que tener En la empresa Dando el tiempo Tienes unas cláusulas De no competencia Pero duran un tiempo limitado Y también las puedes negociar Entonces Por ejemplo Cuando Es que Lo estáis viendo Por el caso MySQL ¿Verdad? Que luego crearon Su propio Bueno Sun compró MySQL Y un año después Fue comprado por Oracle Entonces Todo un año Continuó El producto De desarrollo De MySQL Dentro de Sun Entonces Todo ese año La cláusula De no competencia Pues siguió ahí dentro Pero después Cuando la compró Oracle Ya había pasado un año Desde la adquisición Por lo tanto Pues esas cláusulas Tienen un tiempo limitado Un año es poco Lo sé Pero las cláusulas Tampoco te pueden exigir Mucho más No te pueden exigir Diez años Eso es casi Es clarísimo ¿No? Sí ¿Y cuál era la primera pregunta Que hemos hecho? No El tema de La permanencia La permanencia Pues va un poco Por lo mismo Que teníamos preguntado Que aportan El capitalismo Sí que aportan Contactos Aportan conocimiento De mercado Que presentan a gente Por ejemplo Nosotros aparecimos En TechCrunch Por primera Gracias a que OpenOcean Inventor TechCrunch es uno De los blogs Más conocidos De sector TIC Es uno de los americanos Que tiene los sumos Muy altos Y que tienes que ser Pues Google O tal Va a aparecer Bueno Nosotros aparecimos Gracias a la inversión Te presentan gente Donde más Donde más Valor Han aportado Sobre todo Pues en la Estructuración Del capital La búsqueda De nuevos Accionistas Que se conoce A todo el mundo Evidentemente Es un aspecto En el mercado Corrita de riesgo Dan mucha Acredibilidad En ese aspecto Luego En el Consejo de Administración Sus aportaciones Han tenido mucha lógica Han tenido mucho sentido Nos han ido a tomar Las decisiones Adecuadas Nosotros mismos Pues por haber Tomado la decisión Gracias a ellos Hemos tenido una cierta Como se dice Corroboración O asesoramiento Por así decirlo De que estábamos Por lo del camino Adecuado O bien que tenemos Que ir por otro camino Que cosas son las importantes En fin Tengo como una visión Que la aportan con experiencia Después de haber visto Muchas empresas Del mismo sector Cómo ellos funcionan Y cuáles son las cosas importantes Nos llama la atención De cosas que nos pueden faltar De cosas que estamos Dando por obvias Cuando son importantes Sobre todo es eso La toma de decisiones Hay que aportar mucho Y luego Para la nueva financiación También aportan mucho Y después en contactos Pues ya es algo más secundario Pero sí Ha aportado Algunos contactos Interesantes Más cuestiones Una más Si me permites Que la planteo yo Me pongo en la cabeza De un estudiante Que te está escuchando Está en tercero O cuarto de carrera Y dice Yo quiero ser de mayor Como Nacho Y me pongo en la cabeza De un profesor Que está interesado En su labor formativa Pues ayudar A que tengamos más Nacho ¿Qué crees que debemos hacer En un centro formativo Para ayudar A desarrollar Ya no tanto La política de financiación De un proyecto empresarial Sino Ese espíritu Emprendedor Que tiene una componente De ilusión De la que estamos Muy necesitados Y los jóvenes también Tal como está el panorama Y por lo tanto ¿Cuál sería ese octavo consejo A una institución formadora Y a un joven Está necesitado De que además De un título Se le ayude A ser como Nacho De mayor Es una pregunta difícil Pues es que necesitamos Muchos Nachos ¿Algo te tengo que hacer? Bueno Creo que la mercadona Vende Nachos Vale Yo Se pueden hacer muchas cosas Pero creo que La más fundamental Es traer a la escuela En las clases Ejemplos Locales De gente Que ha montado Su empresa Y que ha conseguido Pues no hace falta Ser un Google Pero Demostrar que aquí Se pueden hacer Cosas interesantes Que montar una empresa No es No es algo Muy misterioso No es algo muy Excesivamente difícil Siempre es difícil Pero vamos Animar a la gente Sobre todo En casos locales ¿Pero cuentas el ejemplo De Google? Y sí Pero eso está En la otra punta del mundo ¿Cuentas el ejemplo de Nokia? Bueno, ahora ya no No cuento más ejemplo Pero Yo creo que El demostrar Que se puede hacer Que desde aquí Es de Zaragoza Es posible Montar una empresa Que pueda ser interesante Yo creo que es el mayor revulsivo Y tengo el ejemplo de Skype Skype Como todos lo conocéis Es Se inició en Estonia El pequeñito país ese Que está Al otro lado de Finlandia Del Golfo de Finlandia Tras la venta De Skype A eBay Creo que fue Por cientos de millones Se ha generado Se ha generado Se ha generado Una generación De emprendedores Emprendedores De las TIC Allí en Estonia Que dirías Pues es un país De un millón de habitantes Que hay menos habitantes En Estonia Que en Atragón Pero no Una cantidad De startups Tremendo Y claro Pues a 80 kilómetros Tiene una Hesinki Con lo cual Están haciendo Unas vigas interesantes Pero un montón de gente Que se ha lanzado A crear su propia idea Y necesitas eso Gente que se avance A probar Que luego de aquellos Pues solamente el 10% Llegará a algún sitio Pero tienes un 90% De otros que lo han inventado Y fracasan Pero luego lo van a intentar Porque saben Que desde Desde Talib Desde Estonia Hay unos que consiguen Vendarlo por cientos de millones Con lo cual es posible Es posible crear un producto Que llegue lejos O sea es El ejemplo local Es el que tenemos Pues si os parece Y si no hay ninguna cuestión más Agradecerle a Nacho Esta excelente presentación Esta lección de ilusión No nos ha contado Ningún disgusto Que los habrá tenido Y alguna noche De dormir menos Pues también Habrá tenido Claro Porque los proyectos interesantes Pues tienen sus días buenos Y sus días regulares Y el mensaje es muy positivo Esos siete consejos Yo creo que van a la cabeza De los que han tenido La amabilidad de acudir A todos Muchas gracias Y a la cátedra Pues mucho ánimo Y a seguir enseñando Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos